Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y que os traigo un nuevo vídeo como este, mi notito chicos, hoy nos vamos a Martínez Valero, ¿vale? Voy a bloguear, la verdad es que nunca lo he hecho, entonces seguramente sea un banco, es la primera vez que hago esto, que cojo un tipo de que tengo pequeño, me pongo el móvil, la cámara delantera y voy cogiendo el móvil como si me estuviese haciendo un selfie, entonces me dará un poquito de vergüenza, ahora estoy en casa y no me da, pero el caso es que ya sabéis que escribo para la área de penalti, para la página de área de penalti, la web, que es una página que yo mismo creé y bueno, pues pedí acreditación para el Martínez Valero, que es el campo del Elche, que está en Alicante, para cubrir el Elche-Aleticlub y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos han dado la acreditación, el Elche es uno de los equipos a los que yo más sigo y me hace mucha ilusión ir allí, así que nada, voy a coger el coche, he sido de Madrid, tengo cuatro rillas hasta Alicante, veo el partido, que se empieza a las 7 de Copa del Rey y pues después me vendré, así que bueno, lo que quiero es que grabar todo esto, que a ver si lo grabo y que vosotros me acompañéis y sobre todo guardarlo para mí de recuerdo, porque yo creo que cuando lo vea dentro de los años me va a hacer mucha ilusión haber ido al Martínez Valero como periodista en este caso. Bueno, y otra de las cosas que no he dicho es que me corta el pelo, claro, entonces me ha rapado, me ha rapado mi novia, de hecho lo grabé, no sé si lo subiré algún día, pero vosotros vais a ver que las próximas semanas tengo el pelo largo porque ya he grabado varios vídeos, entonces igual hasta marzo o así no me veis, bueno, no, igual mitad de febrero me veréis ya haciendo vídeos con el pelo corto y nada, un pelín apunte y ahora sí que sí, nos vamos para Alicante. Me preocupa un poco el audio, porque no sé cómo se va a oír, pero bueno, esto es una experiencia de piloto, si os mola más, pues a todos los campos que vaya acreditado, pues lo grabaré. Ahora sí que sí, vamos a encender el coche y nos vamos. Bueno, pues acabamos de llegar al Martínez Valero, la verdad es que se da guay el viaje y nada, son todavía las 5, hasta las 5 de mañana puedo coger la acreditación de prensa, así que voy a moverme por aquí un poquito por las instalaciones para que las veáis un poco por fuera y a ver si podemos hablar con alguien tanto de Elche como de Alticlub y les preguntamos qué piensan del partido. Voy a agarrar un poco el campo por fuera para que veáis cómo es, la verdad es que es bastante feo porque se ve toda la fachada en gris y no sé, mirad que de hecho me gusta, pero el campo, o sea, que si lo veis es de los más feos, es así todo el rato, ¿sabes? Con varias vallas de publicidad, no sé qué, pero es bastante feo, o sea, no me gusta nada. Voy a darle una vuelta para que lo veáis un poquito y me voy a dejar en comentarios a ver qué opináis y qué campo mola de volver. La verdad es que como os digo está el campo hecho una mierda, o sea, es que está todo es oxidado, toda esta valla blanca que veis están bastante oxidadas y no sé, da una sensación de desperfecto, no sé, como que está abandonado el campo y me sorprende porque tampoco es un equipo joder que esté en categorías inferiores como para tener el campo tan desjuidado, no sé, se ve muy viejo y la verdad es que no sé si tiene algún plan de renovación o algo, pues aquí hay publicidad y demás, pero el campo como digo, no sé, es muy antiguo, como muy desjuidado y la verdad es que me sorprende bastante. ¿Cómo veis el partido de hoy? Oye, parece ser que está difícil, que no haremos, pero esto no se puede. Vamos a sufrir. Bueno, el partido para hoy debe ser, pues eso, el ambiente que se está viviendo desde el principio, sobre todo para el Elche, vivirlo con este tipo de ambiente. ¿Y qué piensas que va a pasar en el partido? ¿Qué pronóstico da? ¿Qué resultado? 1-4. A ver si empatamos ya va a la prueba. ¿1-4? ¿Pero tú vas en contra el Elche o qué? Yo sin el Elche. Pero coño, pero... 0-2. ¿0-2? 1-3. Pues hombre, me gustaría un 2-1 Si empatamos 1-1, llegamos a prórroga y 2-1 El partido que vamos a vivir hoy sirvió en 1969, si no recuerdo mal, ganó el Athletic 1-0 ¿Hay ganas de revancha o no? Bueno, hace ya mucho tiempo, pero sí que habría más ganas de revancha si fuese la final, estaría claro Vale, la última que voy a hacer, en función a vuestro objetivo, ¿qué preferirías? ¿Que el Athletic ganase la Copa del Rey o metes en Champions? ¿Y en cuanto al Elche, ascender a primera o la Copa del Rey? La verdad que primera Eso está complicado, pero yo creo que ganar la Copa ¿La Copa? Ganar la Copa La Copa, ¿no? Para mí, entrar en Champions ¿Entrar en Champions? Pero tú lo has visto ganar la Copa, nosotros no Para mí entrar en Champions Nosotros no hemos visto ganar Nosotros tenemos la Copa La Copa del Rey La Copa Este año tenemos bastante ilusión Ascender a primera, sin lugar a dudas Lo que viene el jugador del Elche al campo ¡Vamos, Ibar! ¡Vamos, Ibar! ¡Vamos! 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 Bueno, esta es la edición Cuando voy a algún campo a comprarme bufanda Y aquí está la del Elche La verdad es que mola, me lo voy a poner ahora Vamos a despedir el vídeo desde fuera Y ya entrenaremos al balero El último clip antes de entrar al balero Que lo tenemos por allí Voy a dar mi porra, mi pronóstico Y mi pronóstico es que gana el Elche 2-1 Siempre roga, 2-1 Elche pasa a la siguiente fase Al Elche que tengo mucho cariño Pero he venido hasta aquí porque El Elche es uno de mis equipos Y nada, que mucha suerte, tendréis la crónica en área de penalti Y vamos a ver qué pasa Ya estamos aquí, ha habido problemísima O sea, no tienen hecha mi Acreditación de prensa en área de penalti La tengo aquí y ha tenido que venir el jefe de prensa A hacérmela, de hecho está hecha a mano Que ahora la veréis, pero bueno, ya estoy dentro El Elche sale con varios suplentes, el Elche también Así que vamos a ver qué partidos esperan ¡Gracias! 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 1-1, empezamos a jugar Atletic, pero luego vamos a jugar Elche y a ver qué pasa en la segunda parte. Yo creo que el Elche puede dar la sorpresa y va a ser el partido. Finalmente los primeros 90 minutos, yo lo hago y vamos a ver. Bueno, despedimos ya desde el Valero, Viteria Atletic en penaltis, 4-5, ha tenido dos veces por delante del Elche para ganar, no lo ha aprovechado, el lanzamiento de penaltis ha sido desastroso y en el que ha fallado, no recordará el nombre, el portero del Atletic, Herrerín se ha adelantado, pero bueno, justamente el Atletic ha merecido el partido y nada, nos bajamos a la rueda de prensa, a hacer una amistad y a ver si conseguimos preguntar a los entrenadores y a un juego. Buenas Mister, lo primero, enhorabuena por la victoria. Antes de empezar el partido le hemos querido preguntar a la afición rojiblanca qué preferían, si que el Atletic ganase la Copa o entrar en Champions, ¿usted qué prefiere? Ahora de momento estamos en octavos de final, hay varios equipos ya de primera que no están y seguimos adelante, cada vez se va a poner más difícil, estamos contentos con lo que hemos pasado y cada vez se va a poner esto más difícil. Buenas Mister, enhorabuena por el partido de hoy. Quería preguntarte qué se te ha pasado por la cabeza cuando, como tú has dicho en el 85, Oscar Gil ha fallado su ocasión, después de todo el sufrimiento, las piernas que ya pesaban, qué pensamiento has tenido y de cara a afrontar la prórroga. que la ha construido. Y ante el rival de este éngulo y de este tamaño, como es el Atletic, no se puede encontrar. Mira lo que es el partido, que ha llegado allí en el 88. Oscar es cansado, muy cansado. Pero lo ha llegado. Antio, a crecer. Oscar, Murat, derecho y más. Es difícil estar más orgulloso que este equipo. En este caso, bueno, nos toca perder los penaltis. Nos vamos un poquito de contraria porque ahora hemos tenido cerca, creo que queda una anécdota, a enseñarle toda la suerte del mundo del Atlético. Creo que ha sido un equipo muy, muy, muy señor del minuto, unos 120. Nos han felicitado por el partido después del partido. Bueno, el último clip desde Alicante. Acabamos de salir de la rueda de prensa y de la zona mixta. Os voy a hacerle, creo que la barriquilla, si les pongo una preguntilla a cada entrenador. La zona mixta es imposible. Pero bueno, me jode porque... Ay, me voy a pasar el Elche, tío. Me hubiese vuelto seguramente en octavos y nos hubiesen acreditado. Y nada, la verdad es que la hostia. O sea, saco muy buenas sensaciones, me encanta esto. Muchas gracias a todos los lugares de penalti por recibir y que podamos cumplir esto y a los clubes evidentemente. Y nada, ya el próximo clip supongo que despediré en Madrid. Bueno, son las 3 de la mañana y acabo de llegar a casa. Mañana tengo clase a las 9, así que me voy a ir a dormir ya. Espero que os haya gustado muchísimo este vlog. Es el primero que hago. Si es malo, pues haré más cuando vaya a Campos Acreditados. Y nada, dejad vuestro me gusta. Suscribéis al canal si no lo estáis. Y bueno, también avisaros de que a partir de mí, que desde la semana que viene, se viene alguna sorpresa al canal. Desde ya me podéis ir dejando preguntas, ¿vale? Para que yo las responda en un próximo preguntas y respuestas. Y como digo, que os suscribáis al canal. Yo me voy a dormir ya, que estoy muy cansado. Y que nos vemos en Irle ya en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!